Hay mucha cercanía realmente agradable, que se desarrolla cuando vives en una casa pequeña. Es realmente el corazón del hogar. Es súper importante. No recomiendo aislar posteriormente la parte inferior de su yurta, fue un gran engorro. Esta habitación trabajó más duro que cualquier otra habitación de la casa. Hay tantas cosas que podemos hacer aquí en el campo que no pudimos hacer en la ciudad. Si vivir en una casa pequeña es el sacrificio que hacemos, por eso definitivamente ha valido la pena. Vale la pena. Hola, soy Cody. Este es Joe. Este es Aubrey. Este es nuestra yurta. Ven a verlo. Bienvenido al interior de nuestra yurta. Esta es nuestra cocina. Debo decir que aquí en nuestra yurta estamos prácticamente 100% fuera de la red. Entonces no tenemos agua corriente, no tenemos electricidad conectada allí en ninguna parte. Así que gran parte del diseño de nuestra cocina tuvo que reflejar esos problemas. Entonces, para cocinar principalmente usamos esta estufa de gas. Y esto nos permite cocinar sin usar la estufa de leña en los meses calurosos. Cosas así. Solíamos cocinar todas nuestras comidas aquí. Ahora aquí preparamos principalmente el desayuno y a veces el almuerzo. Pero comenzamos a preparar la mayoría de nuestras cenas como familia con mis padres al lado. Y ellos tienen una cocina grande. Y cuando alimentamos a 8 personas es más fácil usar sus instalaciones. Y en este momento no puedo acomodar a 8 personas en mi mesa. Aquí está nuestra despensa. La mayoría de nuestros productos se acosestan. En cuanto a artículos refrigerados, disponemos de una mini nevera en la tienda exterior. También tenemos un congelador por ahí. Y también tenemos una hielera en el porche trasero. Donde guardamos bloques de hielo que congelamos en nuestro congelador y lo rotamos todas las noches. Entonces podemos conservar nuestros lácteos, algo de carne fresca, algunos productos agrícolas y todo eso. Uy, suficiente para al menos un par de días de comida. También estamos criando pollos para carne por primera vez este año. Será una especie de comida rápida por un tiempo, por así decirlo. También tenemos gallinas ponedoras justo afuera. Por eso tenemos huevos frescos todas maneras. Comemos muchos huevos. Sacar las cosas del mostrador era mi gran objetivo para este espacio. Cuando nos mudamos por primera vez no teníamos estantes aquí. Todo estaba sobre el mostrador y tenías mucho espacio para trabajar. Y ha sido muy agradable este último año tener los estantes y sacar cosas del mostrador. La mayoría de nuestras decisiones se tomaron porque era rápido, barato y una manera fácil de hacer lo que necesitábamos muy rápido. Y luego este de aquí arriba es nuestro estante para la ropa sucia que construí. Y ha sido muy útil para cuando tienes, ya sabes, trapos mojados o los niños vienen de la lluvia y están empapados. Solo tiras todo aquí arriba y una vez que el fuego esté encendido estarán secos al mediodía. Es genial. Es realmente lindo. Esta es nuestra estufa de leña. Es realmente el corazón del hogar. Es súper importante. Nueve meses al año. Ahora mismo cuando hace calor y está pegajoso no lo usamos. Pero desde septiembre hasta a veces incluso junio. Esto es lo que nos mantiene calientes. Esto es lo que nos da agua caliente en invierno. Esto es lo que mantiene nuestra comida caliente cuando cocinamos más comidas de las que solo la estufa de dos quemadores puede soportar. En invierno cuando la estufa está encendida siempre tenemos uno de estos instalados allí. Y esa es nuestra agua caliente corriente. Si te mueves lo suficientemente rápido. Elegimos la estufa de leña en lugar de un método alternativo de calefacción porque vivimos en el bosque y hay mucha leña. Por lo que básicamente es calor gratuito. Y también quería la puerta de cristal. Eso era importante para mí. Para poder tener la luz de la estufa, poder ver cuando el fuego se está apagando y no hay nada como el ambiente de la chimenea. Incluso si está en la cocina. Esta es la zona del fregadero de nuestra cocina. Este fregadero fue un hallazgo realmente especial para mí. Hace tiempo que quiero uno de estos lavabos de porcelana con escurridores. Cuando estábamos construyendo la yurta por primera vez y obteniendo todas nuestras piezas y todo eso. Estábamos buscando una estufa de leña. Y alguien en Craigslist tenía una estufa de leña que fuimos a ver. Al final no compramos su estufa pero estaban remodelando la cocina. Y habían arrancado todos sus gabinetes y fregaderos viejos. Y tenían una gran pila de parafernalia para el fregadero. Y eran muy dulces. Y dijeron, sí, si quieren algo de eso, tómenlo. Queremos deshacernos de... Necesito este fregadero. Así que sí, obtuvimos este fregadero gratis. Solo por un acuerdo con Craigslist que ni siquiera se concretó pero fueron muy amables. Y tiene los gabinetes de metal originales y todo lo cual chirría un poco pero es súper divertido. Me encanta la vibra. Esta es nuestra agua corriente. Tenemos un pequeño lugar aquí. Cuando nos mudamos por primera vez no tenía tuberías para drenar. Solo teníamos un balde ahí debajo. Pero después de tres o cuatro veces de olvidarnos de sacar el balde y limpiar un gran desastre, pensábamos, sí, tenemos que poner un desagüe. Así que Cody instaló un sistema de aguas dulces afuera y averiguó cómo funcionaba la filtración y todo lo demás. Así que ahora tenemos el desagüe. A medio camino de la fontanería normal, ¿verdad? No tenemos agua corriente pero sí agua de desagüe. Claro, nos conocimos cuando teníamos tres y catorce años. Tres y catorce. Sí. A través de la educación en casa. Podríamos molestarnos unos a otros todo el tiempo. Se odiaban unos a otros. Nunca volví. Su familia hizo recreaciones de la guerra civil y yo también me involucré por completo. Y cuando estás fuera dos o tres días seguidos tienes que actuar con rigor histórico. Lo que significa vivir sin conexión a la red. Y nos encantó. Vivir fuera de la red ha sido nuestro objetivo durante los últimos años. Digamos que llevamos casados ocho años. Próximamente. Sí, próximamente a los ocho años. Y hemos vivido en diferentes partes de la ciudad, siempre conectados a la red. Pero durante todo ese tiempo estuvimos adaptando nuestro estilo de vida con el objetivo de ser autosuficientes. Terminamos haciendo un intercambio de casas. Por el cual cambiamos nuestra casa en la ciudad por cinco acres aquí. Entonces estábamos intentando averiguar dónde vivir. Y así comenzamos con opciones como un trailer. Algo que ya habíamos hecho antes. Miramos opciones de casas pequeñas. Y terminamos yendo a una propiedad para ver una estufa de leña. Pero su vecina tenía la yurta que estaba considerando vender. Y entonces ese tipo dijo que le hablaría sobre la yurta. Y para resumir, terminó vendiéndolo. Le pagamos seis mil. Y luego creo que gastamos otros nueve en lienzos. En total la yurta costó unos 15 mil dólares. Entonces este es nuestro comedor. Obviamente tenemos nuestra mesa y sillas aquí. Tengo la silla alta en la esquina. Aquí tenemos un pequeño juego de cajones que contiene la mayoría de nuestros suministros de oficina. Y luego este aparador que rescaté de nuestra iglesia se estaba deshaciendo de ella. Y ahí es donde guardo toda mi buena porcelana y algunos platos extra. Aquí arriba es donde guardamos el control remoto de las luces de cadena que tenemos en todo el perímetro. Entonces estos tipos son pequeñas luces parpadeantes que funcionan con baterías que iluminan el borde lo suficiente para crear un ambiente agradable en los meses más oscuros. Pero creo que mi parte favorita de este espacio para comer serían los instrumentos, la guitarra y el violín y toda esta ambientación. Se mantiene bonito y no tiende a acumular mucha basura porque está arriba y nadie mete cosas ahí. Esta es nuestra sala de estanterías. Lo primero que nos planteamos a la hora de diseñar el salón fue donde vamos a poner las estanterías porque tenemos, como veis, bastantes libros. Y reducimos mucho nuestra colección de libros. Estos son los que nos eliminarían. También guardamos los juguetes de los niños, muchos de ellos aquí abajo en los estantes inferiores, donde puedan alcanzarlos, especialmente los juguetes y otras cosas para ver. Esta silla es mi silla. Me encanta esta silla. Es genial. Gira. He amamantado a varios bebés en esta silla. Es mi silla cómoda. Nos sentamos en este sofá cuando tenemos invitados. Leemos muchos libros a los niños de aquí. De vez en cuando tomo una siesta en este sofá cuando hace demasiado calor. Y no son muchos asientos para una familia numerosa, pero podemos traer las otras sillas del comedor y dejar suficiente espacio para todos. Estos... Esta es mi máquina de coser. Como puedes ver, es una máquina de coser de pedal, por lo que no requiere electricidad. Realmente tienes que saber el truco para hacerlo funcionar. Por lo tanto, es bastante a prueba de niños. La principal fuente de luz de esta sala es la cúpula central. La primera vez que estuviste aquí, no teníamos el difusor de lámina y había mucha luz realmente intensa. Venía como una lupa y se movía por la casa. A mitad del día, quemándote los pies mientras avanzaba. Entonces, mi amigo sugirió poner una sabana allí. Y luego Cody le construyó el anillo al que está conectado ahora. Y el segundo año que estuvimos aquí y teníamos el difusor puesto... Mucho mejor ahora que eso está ahí. Todo es bonito, brillante y alegre todo el tiempo. Este es nuestro baño barra cuarto de servicio, barra cuarto de barro, barra entrada trasera. Esta habitación se usa más que cualquier otra en la casa. Aquí tenemos nuestro baño de compostaje que construyó. Mi marido tiene el cubo en la parte trasera y un desviador de orina con jarra en la parte delantera. Pues tenemos nuestros contenedores de compostaje afuera y así nos encargamos de nuestros residuos. Tengo pequeñas instrucciones aquí en la pared para los recién llegados que dicen, ¿qué hago aquí? Y una pequeña regadera con agua para enjuagar, por así decirlo. Guardamos nuestros cepillos de dientes y todo eso en este gabinete y cualquier pequeño medicamento y suministros para el cabello adicionales. Tenemos la tabla de crecimiento de los niños aquí. El único lugar sólido para colgarlo donde realmente pudieran apoyarse contra la pared. Seguramente es un espacio para todo. Este es nuestro loft donde dormimos mi marido y yo. Prácticamente tienes que arrastrarte hasta aquí. Si estás justo al lado de la entrada de las escaleras, casi siempre puedes ponerte de pie. Pero como lo único que hacemos aquí arriba es dormir funciona. Tenemos nuestra cama. Obviamente es tamaño queen. Y creo que se adapta bastante cómodamente al espacio. Nuestra ropa extra que va en los cajones está aquí arriba. Y luego a la vuelta de la esquina, el loft continúa en esta pequeña área de almacenamiento. Creo que lo que más me gusta de esta habitación es que la barandilla detrás de las almohadas está abierta. Es como una ventana de ventilación y da directamente a la cocina. Así que Cody. Normalmente se levanta mucho antes que yo por las mañanas. Él está dando vueltas afuera y entra y comienza a preparar el desayuno. Y yo todavía puedo estar aquí arriba en la cama y hablar con él y decirle, Oye, ¿cómo estuvo tu mañana? Y sin siquiera tener que levantarse. Es encantador. Creo que vivir en espacios reducidos no es para todos ni para todos los tamaños de familia. Funcionó muy muy bien para nosotros cuando teníamos un par de hijos y ahora que nuestra familia se está expandiendo definitivamente sentimos la presión de tener un poco más de espacio para todos. Pero incluso con una gran familia, quiero decir, hay maneras de hacerlo funcionar. Hay mucha cercanía realmente agradable que se desarrolla cuando vives en una casa pequeña que no se obtiene cuando todos están esparcidos en su propia habitación. Ha sido mucho trabajo mudarnos aquí, trabajando en la propiedad día tras día, pero ha sido increíble poder involucrar a los niños y dejarles ayudar o simplemente dejarles ir a jugar al bosque. Hay tantas cosas que podemos hacer aquí en el campo que no pudimos hacer en la ciudad. Si vivir en una casa pequeña es el sacrificio que hacemos por eso, definitivamente ha valido la pena. Vale la pena. Entonces, este es el dormitorio de abajo, el dormitorio de los niños. Cuando construimos la yurta por primera vez, solo teníamos una niña de año y medio y nuestra cama estaba aquí abajo. La suya, una camita, estaba en aquella esquina y aún no teníamos el desván. Y luego terminamos el loft. Tuvimos nuestro segundo bebé y luego tuvimos la camita y esta litera inferior. Y luego llegaron los otros dos niños y entonces tuvimos que agregar la litera superior. Y Cody construyó esta litera del tamaño de una cuna, que ha sido fenomenal para este espacio porque tratar de acomodar un segundo par de gemelos no iba a suceder. Y tenemos nuestro armario aquí, que es donde está toda nuestra ropa colgada. Cody construyó esta estantería hace apenas unos meses, cuando notamos que el bebé estaba sacando algunos de los libros de bolsillo e intentando arrancar las páginas. Pero los niños aún querían acceder a sus libros. Así que construimos este un poco más alto y los niños pueden subirse al baúl o al final de la cama y bajar sus libros. Así que ha sido bueno que hayan tenido acceso a algunos de sus libros para niños mayores. A los niños les encantan sus camas. Cada uno de ellos les ha hecho su propio espacio. A veces se ponen territoriales, como diciendo, no, esta es mi cama porque en realidad es su único espacio personal en todo el año. Cody y yo insistimos mucho en que si nadie quiere que estés en su cama, te mantengas fuera. Es su espacio privado. Veremos si a Aubrey le gusta esta cama. Anoche se lo tomó muy bien. Ella se fue directamente a dormir. Se acurrucó allí, levantó su trasero en el aire y se fue a dormir. ¿Se fue directamente a dormir? Así que crucemos los dedos para que funcione bien. Aquí estamos en el porche trasero. Me estoy interesando en actividades. Este es más mi reino. Tenemos nuestra parrilla donde cocino un poco y también horneamos en la parrilla. Tenemos tanques de propano adicionales y también guardamos nuestra hielera, que es nuestro refrigerador para la yurta aquí en el porche trasero, solo para liberar espacio dentro de la cocina. Entonces, nos uniremos a Winnie aquí debajo de la yurta por un segundo. Quería mostrarles cómo se armó. Está sobre una base sólida y firme. Tuvimos que despejar todo este sitio y nivelarlo antes de la instalación. Entonces, tenemos bastantes refuerzos transversales aquí debajo, solo para mantener todo bloqueado en su lugar. Después del primer año y medio, seguimos adelante y aislamos la parte inferior de la yurta. No recomiendo retroaislar la parte inferior de su yurta. Fue una gran molestia. Pero esencialmente tenemos un tablero de espuma rígida de una pulgada y el lado de aluminio hacia abajo. Y luego usé espuma en aerosol para sellar todos los bordes y tapar las grietas de aire. La razón por la que terminamos haciendo eso fue porque estábamos lidiando con algunos problemas de moho en el piso y estábamos tratando de reducir la condensación. Así que entre el aislamiento del suelo y el deshumidificador que finalmente colocamos aquí, eso solucionó la mayoría de nuestros problemas de moho, lo cual ha sido estupendo. Así que estamos en el cobertizo de leña. Montamos este cobertizo. Es una cochera que adapté o modifiqué, debería decir, para adaptarla a nuestras necesidades aquí. Entonces tiene 16 pies de largo y quiere decir que tiene 12 pies de ancho. Así que dejamos la leña aquí, mantenemos nuestra comida de pollo aquí, mantendremos la comida para perros aquí. Y luego un par de herramientas aleatorias para simplemente trabajar en la propiedad. Estamos aquí junto a las gallinas. Lo incluimos este año. Teníamos una vecina en esta calle que se estaba mudando y nos dio 8 gallinas que estaban poniendo. Por lo tanto, actualmente obtenemos entre 5 y 6 óvulos al día por lo general. Y luego esta primavera tenemos 15 polluelos que serán ponedores. Y de ahí vienen todas estas aves. Y esos polluelos se empezarán a poner aquí en un par de meses más. Las gallinas son geniales para nosotros. Proporcionan mucho abono para nuestro jardín, pero es agradable poder salir por la mañana, recoger algunos huevos y decir, oye, comamos huevos frescos para el desayuno y no tengamos que preocuparnos por eso. Detrás de mí, aquí estará el sitio de nuestra futura casa. La yurta para nosotros ha sido algo temporal. Veremos cuánto tiempo podemos aguantar allí, pero con 4 niños aquí y uno en camino se está poniendo un poco difícil. Entonces estamos planeando construir una casa de 30 por 30 en este claro detrás de nosotros. Y ha sido un proceso largo, de larga gestación y larga espera, pero espero que no falte mucho. Así que sí tenemos un canal de YouTube donde hablamos más sobre la vida en yurtas, la vida en una granja y la vida fuera de la red. También tengo una página de Instagram. Todos ellos están bajo el nombre FeelsLikeHomestead. Gracias por visitar nuestra yurta. ¡Uh, sigue al tanto del progreso! Esté atento a nuestro YouTube FeelsLikeHomestead y nos vemos allí. ¡A ver música! Gracias por ver el video